Hoy que estamos todos en este jardín Árboles derechos, debe ser el fin Futuro y paz de Colombia está en la alianza verde de hoy No busquemos río arriba que esa siembra se perdió Sevilla bien abonada con buen ejemplo y amor Dará un árbol derecho y bruto de gran sabor Unamos esfuerzos por una patria mejor Con la alianza verde, con dignidad y con amor Unamos esfuerzos por una patria mejor Con la alianza verde, con dignidad y con amor Amigos, el ejercicio ético de la democracia La construcción de paz son parte de nuestros fundamentos La alianza verde es la alternativa de cambio No más corrupción, no más clientelismo Y esos árboles torcidos que nos quieren atravesar Unidos los quitaremos para el triunfo en libertad Ya no más pueblo oprimido con ansias de bienestar Con la alianza verde, con dignidad y con amor Unamos esfuerzos por una patria mejor Con la alianza verde, con dignidad y con amor Necesitamos transformaciones éticas y morales No más crisis en la salud, la vivienda, en la educación y la agricultura Y juntemos nuestros puños con esfuerzo y decisión Justicia y grandeza reclaman nuestra nación El sol se tiñe de verde por banderas de unidad La paz de nuestra patria será el legado de esta hermandad Unamos esfuerzos por una patria mejor Con la alianza verde, con dignidad y con amor Unamos esfuerzos por una patria mejor Con la alianza verde, con dignidad y con amor Unamos esfuerzos por una patria mejor